Bueno, feliz de estar acá, a 15 años del nacimiento de Aiza. La verdad que me acuerdo mucho cómo decidimos con Néstor tomar esta decisión, porque yo era su jefe de gabinete. Y un día me llamó Néstor y me dijo, mirá esto, y me dio una carpeta para que estudiara. Era una carpeta que hablaba de aguas argentinas, la concesionaria que entonces explotaba la ex obra sanitaria de la Nación. Y hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención, que efectivamente en los años previos se veía una inversión importante para llevar agua potable, pero para llevar agua potable a los lugares que podían pagarlo, como bien contó Malena, que ocurría en Tigre, cuando era la Tigre premasa y era una Tigre pobre, no era la Tigre posmasa. Y era un Tigre que efectivamente no tenía el empuje que hoy muestra ese lindo distrito. Pero lo que más me llamó la atención era que había que cruzar la General Paz, había que cruzar el puente por redón y llegar a Avellaneda para darse cuenta que no había cloacas en el Gran Buenos Aires. Y no había que irse a lugares muy lejanos, había que irse a Avellaneda. Y darse cuenta que una inmensa mayoría de vecinos de Avellaneda no tenían cloacas, no tenían en La Matanza, no tenían en lugares muy cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí entendí que esa concesión, en verdad, ganaba plata vendiéndole agua a los que podían pagarla y postergaba a millones de argentinos que no podían pagar esa agua. Y además, con cierta lógica de marketing, ponían canillas, pero no ponían plantas de tratamiento a las aguas servidas. Porque el desarrollo de ese sanitarismo del que habló José Luis al comienzo, no solo tiene que ver con que el agua llegue a cada uno y cada una de las argentinas. Tiene que ver también con que las aguas servidas sean adecuadamente tratadas para evitar problemas de contaminación y una peor calidad de vida de los que habitan un barrio, de los que habitan un pueblo, de los que habitan una ciudad. Y entonces fue eso. Lo que más lo determinó a Néstor tomar aquella decisión. Hacer que no solamente el agua llegue a más argentinos, también a los que no podían pagarla. Pero garantizar que las plantas locales proliferen para que el tratamiento de las aguas servidas sea el adecuado y garantice mejores condiciones de vida para cada uno de los que habitaban en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Recuerdo perfectamente, porque subí después de tomar la decisión de aquel decreto a dar una conferencia de prensa. Y allí leía, para mi asombro, los porcentajes de cloacas que había en cada ciudad y en cada distrito del Gran Buenos Aires. Y uno se daba cuenta lo poco que se había desarrollado la inversión en el tratamiento de aguas servidas. Tomamos aquella decisión, vinieron las obras de Néstor y de Cristina, que acá se han mencionado. Después vinieron los cuatro años de postergación de los que habló Malena. Recibimos a ISA con 10.000 millones de presupuesto. 10.000 millones de presupuesto era exactamente lo que debemos pagar este año de intereses de deuda. Ahora, Malena... Perdón, estamos hablando de dólares, yo y vos de pesos. Pero lo que voy, lo que quiero demostrar es cuánto dinero se destinaba en la lógica del gobierno anterior en comprometer a la Argentina en una deuda virtualmente impagable, mientras se postergaban a los argentinos y a las argentinas, que dejaban de recibir agua y dejaban de tener plantas de tratamiento de las aguas servidas. Piensen ustedes que ahora Malena va a tener un presupuesto de 70.000, me dijiste, millones de pesos. 75.000 millones de pesos. Que en dólares es algo así, en dólares oficiales es un poco menos que 1.000 millones de dólares. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Es correcto? Bueno, piensen ustedes que este año debíamos pagarle 7.000 millones de dólares a los acreedores privados. Y piensen ustedes que el año entrante deberíamos pagarle 18.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Comparen y dénse cuenta cómo postergaban a los argentinos hacia las argentinas. ¿Con qué facilidad se endeudaban a costa de postergar que un argentino, una argentina de la ciudad o del Gran Buenos Aires tuvieran agua? Pero no solamente acá en la ciudad. No hace mucho estuve en Santiago del Estero y estuvimos allí inaugurando un acueducto de vecinos de Santiago del Estero que para tener un balde de agua tenían que caminar más de un kilómetro. Piensen ustedes lo que significa semejante postergación. La verdad es que uno no puede decir que quiere gobernar una patria y no ocuparse de semejante necesidad. La necesidad de tener agua. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando, no? Agua. Que el agua llegue a la casa de cada argentina y de cada argentina. Nosotros no podíamos mirar eso impávido. Si es cierto, en dos años se multiplicó por siete la inversión, el presupuesto de AISA. Pero también multiplicamos por dos el presupuesto para obras públicas. Y estamos trabajando en este desarrollo de AISA y el otro día pusimos la obra número mil en marcha. La obra pública número mil en marcha en la Argentina, en toda la Argentina. Porque no se puede pensar una Argentina donde las condiciones básicas para vivir y desarrollarse no estén cubiertas. ¿Y qué condición más básica existe en la actualidad que el poder acceder al agua? Ninguna. Ninguna. Allá en el norte llegamos y vimos cómo los chicos morían deshidratados por falta de agua y fuimos a ver cómo construíamos agua en lugares y en parajes alejados de Salta, de Misiones. El agua, el acceso al agua no puede ser entendido en los tiempos que vivimos como otra cosa que no sea un derecho humano. No tener agua es casi lo mismo que no tener alimento. es lo mismo, no es casi. Es lo mismo. Sin agua ningún ser humano vive. Y también una ciudad, un pueblo que no trata adecuadamente las aguas hervidas es un pueblo que se va contaminando poco a poco. Y en los tiempos que vivimos el cuidado del medio ambiente también es una tarea esencial que debemos asumir. yo estoy muy contento de verla a Malena con este empuje, con estas ganas, de verlo a José Luis con quien nos conocemos hace tantos años acompañando todo este proyecto. Me hace muy feliz haber dado el primer paso para que la Universidad del Agua exista porque insisto una vez más en los tiempos en los tiempos que vivimos es impensable suponer que alguien puede desarrollarse sin tener una canilla de donde salga agua. Si eso mínimo no existe no podemos pensar en desarrollo humano. Y todavía sabemos las carencias que tiene el gran Buenos Aires y las enormes carencias que existen en el interior de la patria. Efectivamente decía bien Malena cuidar el agua no es solamente cuidar o llevar adelante la distribución adecuada del agua es también cuidar nuestras fuentes de agua. Días atrás estuve allá en el hoyo en la comarca andina estuvimos con Juan y nos contaban los vecinos del lago Puelo como se habían quemado mangueras donde la gente del pueblo sacaban el agua de los ríos de montaña allá en el medio de los bosques esa posibilidad que tienen de recurrir a agua de hielo del agua más pura y poder de ese modo satisfacer la necesidad de tener agua. El fuego arrasó fundió las mangueras y dejó a Pueblo sin agua y ahí fuimos con Gabriel para poner en marcha una serie de obras que vuelvan a reponer el agua donde estaba faltando donde hoy está faltando. Yo quiero que todos entiendan que nosotros hemos llegado con una decisión muy firme que es construir otro país distinto en el sentido distinto al que se venía construyendo hasta diciembre del 2019. Quiero que sepan todos que la verdad yo quiero hacerlo con todos los argentinos. Quiero que todos se hagan parte de la construcción de ese país que viene. Quiero que entiendan que no concibo la política de otro modo que no sea buscando el diálogo y la construcción conjunta. Y quiero que sepan que este gobierno no va a cambiar en eso. Va a seguir siendo exactamente eso. Y que vamos a hacerlo con todos los compañeros y con todas nuestras compañeras. Me pone muy feliz ver a todos los intendentes y las intendentas del Gran Buenos Aires que están acompañándonos aquí. Me pone muy feliz. Vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Y vamos a seguir construyendo ese país que yo siempre digo es el país que nos merecemos. Por lo que decía José Luis nos han dado la naturaleza nos ha dado tantas posibilidades no puede ser que los hombres y las mujeres hagamos tan injusta la vida en esta patria. Hagámoslo de una vez y para siempre. Como decía Malena no perdamos la oportunidad hagamos las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien Malena. estos 15 años de AISA y todo lo que has hecho en este año demuestra que estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas bien Gaby con las mil obras iniciadas a lo largo y a lo ancho de la patria. Estamos haciendo las cosas bien cuando nos preocupamos por la salud de nuestra gente. Estamos haciendo las cosas bien cuando seguimos buscando vacunas para nuestros hombres y nuestras mujeres adultas mayores. estamos haciendo bien cuando lo que queremos es una sociedad más justa y igualitaria. Estamos haciendo las cosas bien cuando nos ponemos firmes frente a los acreedores. Estamos haciendo las cosas bien cuando nos ponemos codo a codo a construir en conjunto esa Argentina que todavía nos merecemos. Gracias a todos y todas. Feliz cumpleaños AISA. 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 AISA.